La instancia de aprendizaje, justamente, como yo siempre presento, quizás inclusive con los pacientes que trabajo, se entiende que es una instancia evaluativa, ¿no? En donde justamente la persona se expone, ¿no? Creo que hay que pensarlo desde ese lugar. Se expone y se encuentra en un lugar vulnerable, ¿sí? Y frente a eso es que sucede justamente que muchas personas después empiezan a presentar algunas dificultades en cuanto a su rendimiento o inclusive bloqueos a la hora de enfrentarse a esta instancia. Y en función de eso es que aparecen quizás pesaditas, después muchos han venido como, bueno, tengo un trauma, ¿no? Porque no estoy pudiendo y tengo un bloqueo a la hora de enfrentarme al examen. Y en función de eso es que empezamos a trabajar en relación al concepto del trauma, ¿sí? Yo siempre lo presento en este lugar, ¿no? Entendiendo que el trauma es o tiene que ver justamente con una palabra herida, el término que refiere a una herida, ¿sí? Una herida que se despierta frente a un acontecimiento que la persona vivencia de manera traumática, ¿no? De manera angustiante, de manera desagradable. Sí, porque termina siendo traumático, ¿no? La exigencia, el estrés que te ocasiona eso. Exacto, exacto. Y ni hablar si de repente el contexto tampoco suma, ¿no? En cuanto a la presión por ahí, quizás inclusive con los docentes o si tenemos la mirada puesta de nuestros compañeros, ¿no? Creo que también hay mucho que ver o tiene mucho que ver esto de las habilidades socioemocionales, ¿sí? Yo siempre las traigo cada vez que puedo a colación y estas habilidades tienen que ver con esto, ¿no? Con estas competencias o estos desafíos que tienen las personas para poder hacer frente a estas instancias y después a lo largo de su vida, ¿no? Recién nombrabas de que trabajo con un grupo de profesionales, realizamos un proceso de orientación vocacional. Y justamente nosotros pensamos en este programa desde el lugar o desde esta dificultad en relación puntualmente a que los jóvenes presentan mucha dificultad de poder, como quien diría, creérsela, ¿no? Creerse capaz. Creo que hay un punto en donde muchas veces a la hora de trabajar en este proceso de autoconocimiento y demás, aparece esta dificultad por parte de muchos jóvenes, adultos de hecho, ¿no? Que están en instancias de universidad, inclusive, o de tecnicaturas y demás, en donde aparece esta dificultad, ¿sí? De manera muy significativa. En relación a esta imposibilidad de no poder, ¿sí? Ellos lo presentan desde este lugar. No me creo capaz, no me creo competente, ¿sí? Entonces, por eso también esta instancia que justamente es evaluativa, porque obviamente que lo es. Yo siempre presento, como decía, que es una instancia de aprendizaje. Pero bueno, es una instancia en donde se expone la persona a si es capaz de poder, ¿no? Y creo que también a nivel sociedad hay mucho de eso, ¿no? Están en estos términos de hay que estar al 100 o sos un 10, ¿no? Entonces, quizás pensarlo desde el lugar de exploración, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me posiciono en ese lugar, como las niñas, ¿no? En vez de justamente posicionar desde la crítica, desde el juicio, me posiciono desde explorar, desde poder aprender, ¿sí? Quizás ese lugar tendría más sentido y las personas inclusive pudiesen aprender mucho más. Creo que no es fácil, obviamente, que implica un proceso muy significativo también. Hablando del estudiante universitario puntualmente y de esto que es el estrés académico al que hacemos referencia, creo que hay un combo explosivo en lo que les toca atravesar. Porque por un lado la instancia nueva, por el otro lado las herramientas que sabemos muchos chicos no tienen para llegar a la instancia del estudio universitario. Porque, bueno, lo hablamos todo el tiempo, ¿no? A veces hasta dificultades con la lectura comprensiva. Exacto. Entonces ya, si partimos de esa base, pensar que el chico tenga un hábito de estudio, ya es un lujo. El tema del profesor con mala fama, ¿no? Y las experiencias negativas que me transmiten los que ya han vivido esa situación. Todo eso me parece que funciona como un combo explosivo para que el estudiante, y sobre todo el que es flamante en esto de la universidad, recién empieza, pueda desarrollarse tranquilamente, sin ansiedad, sin estrés. Exacto. Bueno, inclusive cuando hablabas de desarrollabilidad socioemocional, la comunicación, ¿sí? La comunicación creo que hoy por hoy presenta una dificultad muy grande en los jóvenes, en los adultos, en los niños, ¿sí? En esto de poder expresarse y poder justamente ser claros en lo que quieren decir. Entonces, a la hora de las instancias evaluativas, y sobre todo si se trata de orales, hay personas que se paralizan, ¿no? Llegan a paralizarse. Porque aparte los chicos están mucho con el tema de las redes sociales, donde no tienen esa posición. La mayoría elige que no, digamos. Exacto. Bueno, pero inclusive en las redes sociales aparece este concepto en cuanto a la mirada del otro, ¿no? Si de repente, ¿cuánto me gusta junto? ¿Cuántas reacciones tengo? ¿No? Imagínense en la vida real, ¿no? Sacando la pantata. O sea, es como que se presentan justamente más expuestos, ¿no? Entonces, es real. Por eso es que yo siempre sugiero, primero, hacer un trabajo de autoconocimiento muy profundo, ¿no? Y eso muchas veces se habilita en los espacios de tratamiento terapéutico. En donde la persona llega con esta duda, de, bueno, me está pasando esto. Y cuando vuelvo, bueno, ¿y vos qué ofreces desde tu lugar? ¿Qué podrías ofrecer? Y aparece este vacío, ¿no? Decir, bueno, y no sé, ¿sí? Y a ver, y encontremos entonces los motivos, ¿no? Respondamos, siempre presento estas tres preguntas, ¿no? El qué, el cómo y el para qué, ¿sí? Bueno, ¿para qué estás en esta instancia? Por ejemplo, en la secundaria. Bueno, ¿por qué quisieras sacar esta materia? ¿Qué te habilitaría esta materia, no? Después, en las instancias universitarias, ni hablar, ¿sí? ¿Por qué estás eligiendo la carrera? Estás eligiendo, ¿sí? ¿Para qué esta materia que estás justamente, que has estudiado, que has preparado? Cuando le encuentro el sentido a esto, es cuando me es más fácil poder enfrentar esta instancia. Pero, por supuesto, previo a eso, necesitas hacer todo un trabajo de autoconocimiento profundo. Ahora, no sé si se puede replantear o no, digamos, un cambio en la manera de enseñar y de aprender de las dos cosas. Porque entiendo que sería mucho mejor, esto para los estudiantes, para todo, primaria, quizás que más para secundaria y para universidad. Que vos curses una materia, la comprendas, la asimiles, pero en tu interior, quiero decir, y no que termines repitiendo de memoria, estudias, no sé, mil hojas porque tenés que estudiarla. No sé cómo es en otros lugares del mundo o cómo debería ser un proceso para que el aprendizaje sea más interno y que pueda comprender ese aprendizaje para que todo sepa, bueno, mañana me toca ejercer esto, bueno, ya sé que lo aplico acá. Y no estudiarme, estudiar cosas que no sé, si después me voy a olvidar porque las estudié en memoria. O sea, no sé si sería un mix entre lo práctico y lo teórico o en el mundo hay algo más avanzado de lo que se enseña en Argentina en cuanto a la pedagogía. Creo que puntualmente, hoy por hoy, se aprende mucho en relación o está esto estipulado en cuanto al castigo, ¿no? Por eso decía, bueno, entonces, no lo hiciste bien, sos un cuatro, ¿no? Y la persona toma, soy un cuatro, soy un uno, y el niño inclusive se queda con este término, ¿no? Entonces, qué importante es poder decir, bueno, no, no sos ese número, ¿sí? Estamos en una instancia de aprendizaje y es importante ser capaces justamente de reconocer eso para poder seguir, ¿no? Para poder sumar una experiencia más. Obviamente que no es fácil entenderlo en ese lugar, pero también, respondiendo a tu pregunta, creo que podríamos empezar a plantearnos quizás estas instancias más desde el error en cuanto al aprendizaje, ¿no? Al aprendizaje, claro. Exacto, decir, bueno, estoy explorando, me puedo confundir, ¿sí? Estoy en la escuela para aprender, estoy en la universidad para aprender, quien sale de la universidad sigue aprendiendo, ¿no? Atención, no me acuerdo cuando uno iba a rendir en la universidad, que ibas a rendir una materia, qué difícil, la última semana que tenías que estudiar un montón y después estar ahí frente a los profesores, era un mundo muy diferente a la secundaria y muy diferente a la primaria. Ni hablar, ni hablar. No, y después la sensación de salir de la universidad y estoy muy perdido, no sé por dónde arrancar. Me falta lo práctico. Eso también es hiper negativo y habla de una falencia. Ahora, obviamente que sí, creo que puntualmente la pandemia también agudizó un poco eso, ¿no? Me parece que la pandemia inhabilitó por ahí el encuentro con el otro y uno aprende también en el encuentro del otro, ¿sí? En poder verse frente a ese otro, ¿no? Más allá del juicio que pueda hacer el otro y demás, creo que ahí aparecen estas habilidades de la señora recién, ¿no? Que un profesor cuestionó mi rendimiento, ¿no? Y ni siquiera sin saberlo, porque no tenía pruebas de nada, ¿no? Y la verdad que yo la venía haciendo, obviamente, un trabajo quizás más profundo, en donde reconocía que yo quería ser psicóloga, ¿no? Y sabía que mi objetivo era ese. Entonces mi respuesta para con el profesor fue, bueno, quizás vos en este momento este sea tu punto de vista, pero la realidad es que no me conocés ni tampoco sabes lo que voy a poder lograr y de lo que soy capaz, ¿no? Entonces no tuvo respuesta a eso y obviamente pedí que interviniera en la mesa y así pude terminar la materia. Nunca más pude rendir nada con él, claramente. Pero creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con poder reconocer al otro justamente con las limitaciones inclusive de ese otro, ¿no? De que muchas veces las personas tomamos absolutismo de la palabra del otro y sobre todo de los docentes, de los profesores, de lo cual considero que hay que respetar un montón, ¿no? Pero sí me parece importante que a veces ellos se posicionan, muchos, no todos, no digo todos, pero hay docentes que se posicionan desde este lugar de poder, ¿no? De, bueno, yo soy o tengo el poder de aprobarte o desaprobarte, entonces. Estoy, cuenta, Gabriela, estoy tentada, tengo ganas de mandarle un besito a un profe que me dijo por qué no te cambias a farmacia. Bien. A farmacia. Ejemplo. Besos para él. Sí, sí, no, me hiciste acordar, me hiciste acordar porque digo, lo bueno es que uno pueda seguir y después es subjetivo, si lo que haces le gusta a los demás, no le gusta, qué lográs, qué no lográs, pero lo importante es que uno pueda seguir pese a esa mirada del otro. No, pero lo que pasa es que aparte lo que te diga una persona, lo que tenés que tomar y dejar o como vos quieras, digo, pero hay tantas personas. Pero no puede limitarte, digamos, no puede. Pero no te puede limitarte porque opinan de diferente manera, entonces si no tenés que ir a buscar a aquel que te haga bien, digamos, ese otro profesor que te va a apoyar y que te va a decir, mira, por más que no podés así, agarrá este camino y de esta manera te va a ir mejor, pero no hay que te diga no podés. Exacto. Bueno, de esos tuve mucho, ¿sí? Tuve muchos profesores que sí me dijeron, bueno, sos capaz, podés, y así como a mis compañeras, entonces creo que también es eso, decir, bueno, desde qué lugar me posiciono y qué tomo, ¿no? Y creo que esta es la libertad nuestra, el mejor de elegir. Está re bueno. Sí, esta es la capacidad que tenemos todos de poder elegir en función de lo que el otro me propone y qué tomo y qué dejo. Ah, está re bueno. Está re bueno lo que estás diciendo porque no solo habla de la experiencia que puedes tener con un profesor, nos enseña como padres también a cómo pararnos frente a nuestros hijos y a no ser nosotros los que los limitamos. No, vos no podés, vos no sos como tu hermano, vos está re bueno lo que nos estás enseñando. Ni hablar de los términos en relación a los niños, ¿sí? Y yo lo veo muchas veces en consultorios, es que es una intensa, es que es pesada, es que es esto, es que es lo otro. Y el niño en realidad va a tomar esa etiqueta y va a actuar en función de eso, ¿no? O sea, quizás ni siquiera entendiendo en profundidad. Claro, es decir, sos intenso, va a ser más intenso. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, habilitar también esto, decir, bueno, empezar también a presentar quizás etiquetas un poco más amorosas, ¿no? Decir, bueno, sos capaz, podés, sí, realmente podés. Podés cambiar. Podés cambiarlo. Bueno, pero también hay que darle funcionalidad a ese miedo. A ver. Yo trabajo en relación a las emociones. El para qué sirven estas emociones que hoy por hoy se consideran inclusive negativas. Y me gusta proponerlas como que no son negativas, son desagradables en todo caso, ¿no? Las percibimos de manera desagradable. El miedo, la tristeza, el enojo, pero son necesarias, ¿no? El enojo me habilita justamente a poner límites. De repente la tristeza me ayuda a reconocer justamente a qué doce que tengo que cambiar, a qué doce que duele, ¿no? A qué doce que voy a modificar. Y el miedo me anticipa, me avisa. ¿No es que te paraliza el miedo, como dicen? ¿Cómo? ¿Te paraliza el miedo? Bueno, sí, obviamente puede paralizarte, ¿no? Yo siempre propongo esto, o te pone en movimiento o nos paraliza, ¿sí? Entonces, en el caso de que nos paralice hay que buscar herramientas. Quizás una de esas, yo propongo un poco una técnica que hoy por hoy se está usando mucho, que tiene que ver con mindfulness, ¿sí? No sé si lo han escuchado. Sí, una técnica en el programa. Exacto. Bueno, esta misma técnica que es justamente hacer consciente el momento presente, tiene que ver con una atención plena. Entonces, por ahí se pueden ir habilitando estos tipos de técnicas para previamente al examen poder justamente poner el movimiento. ¿Y cómo sería lo práctico? En relación a la práctica, de por sí, no es una práctica, no es meditar en sí. La meditación sí puede habilitar a que esta técnica se pueda dar, pero tiene que ver con una respiración profunda, ¿sí? Con hacer consciente justamente el momento presente. Y una conciencia total de la aquí y ahora. Exacto. Habilitar los sentidos, ¿sí? Cuando hablo de los sentidos no solo me refiero a los comúnmente conocidos, sino también en relación a las emociones, ¿no? A mí me gusta presentar las emociones como el sexto sentido inclusive, que tiene que ver con esto de poder reconocer a qué edo que estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, ¿no? Bueno, este miedo que estoy sintiendo, ¿qué me está diciendo? ¿Para qué sirve? Me está avisando, me está anticipando de que me tengo que preparar, por ejemplo, para un examen, ¿no? Bueno, entonces me preparo lo mejor posible, ¿sí? Perfecto. Último mensaje que ponemos en pantalla, ¿cómo ha estado el WhatsApp hoy día encendidísimo? Este dice, hola, soy estudiante de profesorado de educación primaria, me he topado con docentes que implementan esto de la presión, yo sufro de ansiedad, pero con el tiempo he adquirido carácter, entonces dejo que hablen y luego les demuestro cómo su presión es mi gloria. Notas 9 y 10. Muy bien. Fijate vos el cómo, se pone número, ¿viste que está esa cosa instalada? Voy al 100, como siempre, ¿qué pasa si no pasa nada con no ir tan al 100, no? O este concepto de está bien no estar bien siempre, ¿sí? Creo que, bueno, esto es un ejemplo, un claro ejemplo de que realmente se puede, la ansiedad inclusive, muchas veces tomamos con estas etiquetas que veníamos hablando en relación a que, bueno, soy una persona ansiosa, y yo siempre digo, no, tenés ansiedad, ¿sí? Estás justamente padeciendo la ansiedad. No te etiquetes. Exacto, no te etiquetes. Y también la ansiedad es necesaria, ¿sí? Porque si hablamos en términos de, quizás, un poquito más claro, la ansiedad es una emoción inclusive que nos avisa también, nos alerta, ¿no? De que algo puede afectarnos, de que algo podemos percibirlo de manera desagradable. Entonces, bueno, hay que darle uso a esa ansiedad también, ¿sí? Ponerla en movimiento, como creo que fue este claro caso. ¡Gracias!